hola que tal amigos de sin en línea los saludos a su amigo en los barrasco que creen el día de hoy nos venimos a ver una película que la verdad yo tenía muchas ganas de ver porque la verdad el póster y el tráiler la verdad me llaman mucho la atención el título no me llama tanto la atención porque bueno como podemos ver ahí es la maldición que tenemos como 14 millones de películas llamadas la maldición y que también vienen de corea porque ésta pues es de corea y bueno ahí tienes otro subtitulito que es despertar de los muertos y la verdad hay que comentar que el cine de terror de un tiempo a la fecha pues ha venido de menos a más menos porque porque la verdad ya nada sorprende ya no hay nada no bajo el sol pero siempre corea siempre corea nos llega a sorprender en esta ocasión no me terminó de sorprender para tanto pero bueno parece que alguien si le gustó si le sorprendió o estoy totalmente equivocado y pues bueno aquí tenemos a nuestra querida lucidura y por eso nos sentamos y nos sentamos a gustos no vamos a poner así luz y cuéntame que híjole tengo sentimientos encontrados no porque se supone que empiezan a ocurrir así como asesinatos no y de repente se dan cuenta que estos asesinatos lo están comiendo cometiendo gente ya muerta está súper padre eso sí me gustó este padre no que vendrían siendo así como los zombies pero pero van como que específico no van contra la ciudad contra la colonia así que tranquilos todos no quieren esos esos no o sea van como ahí porque se supone que pues hubo por ahí un experimento raro entonces ya no les quiero decir más pero van como a cobrar venganza eso van pero dentro de esa venganza hay una fuerza maligna hechicería y poderes oscuros que han de cuenta están conectados junto con precisamente esta gente muerta viviente a mí la película fíjate que comienza lenta continúa lenta continúa lenta pero hay una escena de repente que empiezan y eso me pudo haber encantado salen así como porque va uno no va un zombi o dos zombis a atacar no y de repente le dicen oigan es que hay como dos tres son como cien y de repente hay una escena que salen todos corriendo así despauridos los 100 zombis corriendo está padre esa escena está muy padre y una persecución que hay ahí en las calles de corea también está muy padre eso me pudo llamar la atención y me llamó la atención ayúdenme yo sé que hay mucha gente de corea o de coreanos por favor me los taxis allá son naranjas porque se ven muy padres o lo hicieron para la escena en la película no lo sé pero me llamó mucho la atención eso de los taxis naranjas ojalá me puedan ayudar porque está muy padre yo no siempre no salen del amarillo o el negro no bueno aquí en nuestra ciudad de méxico que han cambiado muchos colores y naranja me gustó pero bueno la película me agradó en el sentido de que mezcla muchos géneros es lo que decía yo a lo mejor lo vi en el enfoque sí de terror por lo de los zombies como dice el dios pero también como un trídele de investigación no de suspenso están investigando por qué está sucediendo esto y por qué van con determinadas personas y también hay la relación que hay con la hechicería y la brujería que manejan entonces como que ese tipo de historia un poco enredada pero me pudo haber gustado eso y también me gustó las escenas de pues los hombres que se retuercen yo así me levanto ya la verán en la película me levanto porque ya saben el dolor de ruma así me levanto yo de la cama todos los días pero bueno no me disgustó si hay momentos demasiado lentos debo de confesar perdón cerré un poquito los ojos no dormí pero hay momentos muy lentos que dices hay después de ver la acción la acción de los taxis naranjas se cae siento yo que se caen dándole vueltas 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 pero después cierra muy bien a mí me agradó el final yo lo vi la música la sentí como si estuviera viendo una un episodio de expedientes o algo así la música se me hizo muy como muy padre pero a la vez como muy de programas de televisión no sé por qué pero bueno me gustó me gustó no me disgusto no me gustó al 100 por lo mismo que hay momentos muy letargados pero ya yo sí la recomiendo yo siento como dice lucy también por ahí va digo a mí me gusta la idea aquí obviamente se refieren un poco al tipo vudú pero obviamente estamos hablando de indonesia pues de donde se supone que es donde están levantando los muertos por eso no son zombies como tal o como lo quieran vender no no son zombies aquí son personas son ya muertos que levantan para que vayan a matar a una persona específicamente por eso no están en búsqueda de excesos ni nada por eso el término zombie aquí queda totalmente este descartado aquí si estamos hablando de muertos vivientes sí pero después de su cometido que es lo que se puede ver en el primer caso llega alguien con una fuerza superhumana lo mata pero después de eso ahora sí que vuelve a morir lo que llama la atención es que esta persona tenía tres meses de muerta entonces pues se empieza las especulaciones y es donde comienza como dice lucy la investigación y ya se empieza a meter un poco más en la cuestión del thriller el problema es que empieza a ser tanta la investigación el de que sí el de que no el de por qué el de que esta empresa es mala que no y ahora van a matar y así en en vivo en una entrevista ahora vamos a matar a tal persona entonces todo eso empieza como que alentargar demasiado la película empieza a volverla aburrida empieza a darle muchas vueltas vueltas a un asunto que realmente lo puede resolver rápido si no hubieran dado tantas vueltas al asunto yo creo que la película va a sido más que perfecta me agrada la idea me encanta la idea como agarrar a muertos para cobrar venganza porque la verdad realmente aquí estamos viendo que es una venganza entonces eso está increíble y como se tienen que develar ciertas situaciones y como incluso al final como parte del equipo te da un giro de tuerca muy padre eso me gustó muchísimo ese giro de tuerca al final o sea una sorpresa muy inesperada pero si la verdad tanta investigación se vuelve lenta la parte de los taxis naranja es muy padre pero si es una parte rápida aparte justamente como lo decía lucy cuando el muerto el muerto viviente cae y se rompe todos los huesos vuelve a reacomodarlos porque obviamente su estatus está de que tienes que caminar y tienes que matar o sea a punto o sea hasta que lo hagas exacto o sea te rompiste el hueso pues te lo repones lo acomodas entonces esto es una base del vudú el vudú es esa áfrica y esto como les comentaba esto más que nada es de media leche aunque la película es coreana si comentan que es de chile indonesia indonesia entonces la verdad yo la recomiendo que vengan a ver un cine totalmente diferente o sea y yo siempre lo voy a decir y lo dije al inicio de este vídeo corea nos ha venido a sorprender con grandes películas grandes películas de terror grandes películas de acción o sea se pueden ver los vídeos que tenemos y la verdad grandes grandes películas palomeras entretenidas muy bien esta película es muy original la idea es muy entretenida la fotografía los efectos la música hay una escena que me impresionó ya casi al final que no te esperas tampoco de un personaje que sale entra y entra no va a ser bien pero esa parte a mí me encantó me sorprendió se acuerdan de sang chi cuando salen volando por así hagan de cuenta por lo mismo pero muy muy padre la verdad yo si la recomiendo sigo insistiendo es un cine totalmente diferente aparte hay que apoyar este tipo de películas para que nos sigan trayendo este tipo de cine porque si van a decir para que tenemos películas coreanas y la gente no quiere pagar todos quieren pagar por ver el black panther que es una película que está aquí que en estados unidos y las coreanas que son más difíciles de llegar o de otros países incluso este hay que apoyarla sobre todo si valen la pena esta película no me encantó al 100% como diría lucidurán o sea si me dormí un poquito también pero es una película original diferente honesta y sobre todo que les va a sorprender a la gente así es mira un combo grande de palomitas para que se entretengan sobre todo en esas escenas en esos momentos un poquito lentos y ya después mira la van a disfrutar de verdad y por favor déjenos ahí sus mensajes y díganos y los taxis en correa son naranjas me encantó me encantaron me encantó esa escena y también comenten vengan a verle comenten qué fue lo que más me gustó de la película o qué fue lo que dijeron esto no me gustó en fin déjenos los comentarios bueno yo sí debo de confesar que cuando los zombies muertos vivientes van manejando los taxis dije pero es una escena súper padre pero sí dije aparte no lo esperas tú esperas a que sigan corriendo y vayan corriendo y vayan corriendo no se suben al carro y de repente si volteas y me va manejando en serio es muy divertido es muy entretenido de esa parte vale la pena así que bueno déjenos los comentarios por favor síganme en cinema aquí en las redes sociales y aquí por favor y nos encanta porque nos llevan a conciertos al teatro a eventos por favor sigan recomienden a más personas a sus amigos a sus vecinos a su comadre al compadre para que sigan cine en línea por favor aquí en youtube como siempre decimos si les gustó el vídeo dale de directo arriba si no les gustó se lo pueden recomendar a sus pero en amigos recuerden cine en línea está en todas las redes sociales por favor síganos en todas las redes porque tenemos regalos promociones y muchas cosas más y aquí en el canal de youtube por favor suscríbanse y activan la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos recuerden que la maldición está a punto de llegar a cines y si les gusta comenten no si no les gusta pues también es súper válido y volvemos a preguntar lo de los taxis anaranjados a ver qué tal no nos vemos a ver qué tal no